Bien a nuestra invitada de hoy, pero si les parece bien vamos al informe que nos introduce en el tema. Llegó la época linda, momentos para disfrutar y planificar actividades al aire libre. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es tomar precauciones básicas como estar a la sombra, usar lentes de sol, ropa e indumentaria con protección. Evitar la exposición solar en las horas centrales del día. Los rayos UV son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Fijarse en los índices de radiación UV para planificar actividades al aire libre y evitar una exposición excesiva a los rayos del sol. Utilizar cremas con filtro solar. Aplicarse una crema protectora de amplio espectro con factor de protección igual o superior a 30. Repetir la aplicación cada dos horas. Proteger a los niños y a los adultos mayores. Los bebés deben permanecer siempre a la sombra. Para hablar de los cuidados de la piel, recibimos a la doctora Cintia de los Santos. Un placer que estés aquí con nosotros, Cintia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora es el momento que más nos exponemos, ¿no? Al sol, por lo menos. Expuestos estamos todo el año, ¿no? Pero es cuando empezamos a despojarnos de ropa, a estar en los parques, en la playa. Claro, claro. ¿Cómo debemos cuidarnos? Mirá, acá tenemos dos temas, ¿no? Por un lado, lo que es el cuidado, que sería lo que es la prevención del cáncer de piel. Y por otro lado, es la detección precoz de ese cáncer de piel. Nosotros somos de una generación, la gran mayoría de nosotros, que ha tomado mucho sol, se ha expuesto mucho en la infancia. Sin información, ¿no? Sin información, no sabíamos. También teníamos un estilo de vida que estábamos... Sí, que no se cuestionaban este tipo de cosas. Y estábamos mucho más al aire libre de lo que están los niños de hoy en día. Eso también es verdad, ¿no? De verdad. Entonces, tenemos una carga de exposición solar y la mayoría quemaduras solares en la infancia, que contra eso no podemos ir porque, bueno, ya pasó. Sí, cuidarnos de ahora en más y cuidar, bueno, a nuestros niños, enseñar a la población general. Hay personas que tienen mejor capacidad de bronceado, que son más morochos de piel, que obviamente tienen mucho menos predisposición a las quemaduras, y eso hace que sea menos frecuente en ellos el cáncer de piel. Pero no por eso no tienen que cuidarse. Y después están las personas que son muy blancas de piel, esas que cuando se exponen quedan rojas y generalmente no logran broncearse. Son pieles que se dañan mucho, que están generalmente llenas de pecas, de keratosis, que son donde más aparece el cáncer de piel. Pero hay que controlarse. Y en eso un poco insistir en lo que es el diagnóstico precoz. Ahora, la semana del 9 de diciembre justamente va a empezar la campaña contra el cáncer de piel, donde hay varios colegas que están trabajando hace tiempo en esto, y se van a dar como ciertas informaciones. Y lo que queremos insistir más es en el diagnóstico precoz, como con el autoexamen. O sea, creo que tenemos que tener todos un estilo de vida de cuidarnos, o sea, de evitar quemarnos al sol, o sea, evitar el mediodía, las medidas que ustedes ya bien saben, o sea, el cuidado con buscar la sombra, actividades a la sombra, ¿no? Actividades... No exponerse en las horas picos. No exponerse en las horas picos. Usar ropa, la ropa es el mejor protector solar, ¿no? Lentes que tengan UV, que protejan, porque también si los lentes no tienen UV terminan siendo contraproducentes. ¿Los niños también tienen que usar lentes con protección UV? ¿Lentes de sol? Sí, sí, porque también vieron que la radiación ultravioleta a nivel del ojo provoca no solo melanomas, sino que otro tipo también, cataratas, otro tipo de patologías, que hay que cuidarse, ¿no? Y siempre con lentes que tengan filtro, porque si usan un lente que no tenga filtro, otro es peor, se dilata la comunidad y penetra más la radiación. Los porcentajes, ¿no? El cáncer de piel en Uruguay se detecta en 2.824 casos, fallecen 131 personas al año, en 95 son curables, y este es un dato que no es menor. No, no es menor. En 95 es curable. ¿Y sabés qué no nos podemos permitir? Que es el cáncer que se ve. O sea, acá no tenemos que hacer un screening con mucho gasto en salud. Acá es algo que nosotros lo estamos viendo. Entonces, creo que lo mejor es que la propia persona aprenda a cuidarse. ¿Cómo? Bueno, que se mire al espejo. Todos nosotros tenemos lunares, tenemos manchas, tenemos pecas, la gran mayoría, y tenemos un patrón de lunares. Y si nosotros nos miramos al espejo, vemos que nuestros lunares son todos parecidos entre ellos. Entonces, ¿qué tiene que llamar la atención? Si de repente vemos algo diferente, ya sea un lunar que creció, algo diferente que no lo teníamos y que apareció, una lesión que se ulceró, que sangra, que no cura, que a pesar de que la dejamos, no la tocamos, no cura. Esa es una llamada de atención. Y cuidarnos, no solo nosotros, o sea, frente a un espejo, mirarnos de frente, mirarnos de dorso, sino que a nuestra familia también. O sea, vigilar. Muchas veces el cáncer de piel es diagnosticado por un familiar. Yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes en la consulta que van, bueno, mi esposa me vio este lunar o mi hijo me vio. Y realmente muchas veces son lesiones malignas que las detectamos precozmente y con eso son mucho más curables. A lo largo de la vida, ¿dónde se concentra más el porcentaje que recibimos de radiación solar? O sea, ¿qué etapa es fundamental que tomemos conciencia de eso? Porque los que ya estamos grandes, como tú, ya está. Claro, ya está. Creo que donde tenemos que insistir más el cuidado es en la niñez. La niñez y la adolescencia. Los primeros seis meses de vida el niño no puede estar expuesto directamente al sol. También hay que tener cuidado en eso con los protectores solares, porque tampoco se debería poner protectores solares, son sustancias químicas que la piel todavía no está preparada para recibir ese tipo de sustancias. Entonces lo ideal es no exponerlos. Sí estar al aire libre, obviamente, sano eso. Sí, pero a la sombra, con ropa, o sea, tapado. Y bueno, después en los niños también generar los hábitos de cuidado. Yo creo que es la etapa ideal para generar esos hábitos de cuidado, porque muchas veces los niños nos enseñan también a nosotros, ¿no? A veces a los padres, bueno, los padres también, una vez que tenés hijos, es como que se empiezan a cuidar más ellos también, porque ya no se exponen tanto como antes. Pero uno todavía, lamentablemente, seguimos viendo quemaduras solares a todas las edades, seguimos viendo en pleno mediodía familias con niños chiquitos, descalzos, a veces en la arena, como que es un maltrato infantil, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cada cuánto hay que visitar al dermatólogo? Y bueno, aquí va a depender un poquito, nosotros siempre sugerimos una vez al año, pero también va a depender un poco la piel, hay personas que tienen muchos lunares o lo que se llaman síndromes de nebos atípicos o que han tenido antecedentes de cáncer de piel, tanto ellos como la familia, que tienen que hacer más seguida esa consulta. Pero como screening una vez al año, y siempre estar atento... Un chequeo general una vez al año. Un chequeo general una vez al año. Y también ver si aparece... Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Nosotros tenemos un aparato que es el dermatoscopio, que nos ayuda mucho porque es como una lupa que tiene mayor aumento, entonces a veces podemos ver características, ya sea en un lunar o en una lesión que aparece en la piel, que son sugestivas de cáncer de piel, que a veces solamente mirándola clínicamente no te das cuenta. Entonces es muy importante revisar todo el paciente. Y nosotros cuando... Te lleva 10 minutos revisarte. Te mirás al espejo y bueno, ves si apareció algo nuevo. Sin entrar en paranoias, ni asustarse, ni estar... Porque yo creo que la vida del aire libre es sana, o sea, el sol obviamente que es muy bueno para otras cosas, no es que sea malo y que sea todo malo, pero sí aprender a exponerse con cuidados. Claro. Y en cuanto a los factores, ¿cuáles son los recomendables? Porque hay de 30, de 50, de 60, no sé... Claro, de todo. Hay mucho mito también. Ahí va, hay un mito que dicen que después de 30 ya no te lo mismo... Claro, hay mucho mito. Generalmente siempre tiene que tener protección contra la UVA y la UVB. Eso es muy importante, que tenga la doble protección. Hoy en día hay protectores que también están viniendo con protección contra la luz visible, que eso se usa más en personas que tienen manchas en la piel, melasma, algún otro tipo de patologías. También hay medicamentos derivados de plantas, vía oral, que se puede tomar. El leucotomo, por ejemplo, que es un vegetal, que viene con cápsulas, que uno lo toma, y eso hace con que tenga como más resistencia frente al sol. Y bueno, con respecto al protector, lo ideal sería como mínimo un factor 30. Últimamente han salido algunos estudios que muestran que a mayor índice de protección solar habría menor dosis de eritematosa mínima, o sea, que es lo que te deja rojo. Pero bueno, lo que nosotros siempre hablamos es 30 como mínimo. Porque hasta con un 30 te bronceas igual. Y repetirlo. Entrás al agua... Eso quería preguntar de eso. Una persona, por más a prueba de agua que sea el protector, imagínate, termas, agua caliente, te pones el protector, entraste al agua, te duro que es cinco minutos. Claro. Entonces no es solamente el verano, es todo el año. En las termas, el índice de quemaduras solares que hay en las termas es impresionante, porque la mayoría de las termas son abiertas, no hay sombra, y la gente está ahí como hace frío, estás metida dentro del agua caliente y se achicharran. ¿Y con cuánto tiempo antes de la exposición tenemos que aplicarnos el...? Y lo ideal sería media hora antes. También es muy válido el uso de ropa. Eso está bueno, no ponerse el protector ni a los niños cuando llegás a la playa. Claro. Es en casa. Y lo ideal es ponerse antes. Habría que inventar algo para que los chicos se dejen. Ay, qué gracia. Eso es lo más... Esa es la tortura más grande. La lucha de los padres. Hay que tener paciencia, pero también... Y a veces se ven, viste, las manos marcadas en la plaza. Vas caminando y ves una mano blanca, una pala roja. Pero bueno, está... Así como sirvió Harry Potter, por ejemplo, el uso del tema de los lentes, que los niños empezaron a ver... Sí, pero es verdad lo que dice Maxi, pero los niños son una tortura. Claro. Pero sí es. A veces es válido el cuidado con la ropa. ¿Viste? Le pones la remerita esa con... Sí, está en la remera esa de agua. Le pones la malaga, ¿no? Claro. Hay algunas, inclusive, que son bastante... Que no son tan calurosas. Y es válido, porque no se queman. ¿Viste? El gorrito, el sombrero. Gorro, que tape oreja y nuca, ¿no? Eso es importante también, el sombrero, que es un sombrero que tenga el ala por lo menos 7 centímetros alrededor. Hay unos que tienen como una... Para que te proteja toda la cara y si puede ser el escote también. El escote es una zona muy dañada, generalmente, por el sol. A veces más que la cara. También, ahí nos tiran un aporte. También los cubrenucas, ¿no? Sí, los cubrenucas. ¡Puah! Y veces es tremendo, que no te das cuenta. Los hombres, el carcinoma espinocelular, por ejemplo, es una de las zonas más propensas en las orejas. En el helix. Porque, claro, están muy expuestos. Sí. O si no, solamente te pones el protector de las orejas, nunca. No te pones ahí, claro. Ya lo hemos hablado en otras visitas que tuviste. El tema de la cama solar. No es un tema menor. No es un tema menor. Sí. La cama solar, todo depende de la dosis, obviamente, pero no es sano. Ya, de hecho, en otros países se ha prohibido la cama solar. La cama solar emite mucha radiación ultravioleta, el UVA, que es la que broncea, pero también es la que más genera el astosis solar, o sea, el envejecimiento prematuro de la piel por la cama solar, una cantidad de lesiones cutáneas y también predispone al cáncer de piel, principalmente el melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos. Es como todo, ¿no? Una cosa es tomarte una cama solar una vez al año y otra es estar todas las semanas. Como lo mismo el sol. Una vez, bueno, una cosa es ponerte quizá a las cuatro de la tarde con protector y otra es estar todos los días al mediodía. Es como en algún momento nos metieron a la cabeza, nos hicieron creer que una piel saludable y linda es muy desgraciada. Es como una cosa... Lo que pasa es que esto es moda, ¿viste? Es como moda. La moda muchas veces no son sanas. Es como el cigarrillo, bueno, el placer de estar fumando. Es así. Sí, antes cuando no existía la moda del bronceado, no existía prácticamente el cáncer de piel. Una vez que surgió la moda del bronceado, fue exponencial el aumento. La gente hace cualquier cosa. No, pero aparte, yo en un monólogo que yo contaba era, claro, te llegabas a la playa y te ponían el aceite de coco ese. Sí, de acuerdo. No te gustaba, no el aceite de coco. Sí, sí, sí. Te ponían así y... Te pasabas todo el día en la playa, de la mañana hasta la tarde, de la noche. Era loco, ¿verdad? Era loco. Sí, era loco eso. Pero bueno, eran modas. Todos, la mayoría, los hicimos. Y bueno, ahora, por suerte se sabe que todo eso es dañino. Hay pieles que uno ve esas pieles que están como muy bronceadas. Uno lo que pasa es que a veces le cuesta verse bien blanco porque es como la moda. Pero bueno, tenemos que aprender que cada uno tiene nuestra piel y querernos como somos, ¿no? ¿Y qué pasa con los autobronceantes? ¿Generan algo malo en la piel o no? No, generalmente los autobronceantes lo que hacen es teñir la capa córnea, que es la capa superficial de la piel. Entonces, la mayoría no son dañinos, no hay problema. Sí, a veces hay que ponerlos de forma pareja. Claro. Hacer cada tanto, volver a ponerlos. Porque si vos te pones una vez y nunca más... Tengo la teoría de que es imposible que el autobronceante te quede bien, ¿eh? No, pero yo he usado unas cremas. Si llevas el auto al chapista, ya te llevas vos y decís, bueno, ya que me... Que te haga el día o que te haga en el auto. Hay también una que te pinta. Ahí sí que quedás. Naranja. Hay uno que queda naranja, ¿no? ¿Qué te pasa? Es verdad. Es verdad. Qué barro. Bueno, entonces, ¿cuáles son los horarios, Cintia, que no se debe o deberíamos evitar? Sí, deberíamos evitar los horarios cercanos al mediodía. O sea, lo ideal sería entre las 11 y las 4, bueno, no exponernos, ¿no? Dentro de lo posible no exponernos. Saber que también, por más que estemos debajo de una sombrilla, la arena, la arena blanca refleja, el agua refleja, en el agua nos quemamos mucho más. Tratar de cuidarnos, a veces la sombra de un árbol. No, y también, más allá que te... Sobre todo los primeros días de playa, de la gente, viste, que llegás blanquito. Claro. No matarse de una, viste, tirado. Aunque te pongas protector, pero como que te quieren, te querés prender fuego en el primer río. En el día ese. Y eso no es válido, porque el bronceado lográs mucho mejor bronceado. En horarios fuera del mediodía, la concentración de UVA, que es la que te broncea, es la misma al mediodía o a las 8 de la mañana. Entonces, no es lo ideal. En el mediodía, lo único que lográs es achacharrarte y dañarte la piel. Después tenemos que aplicarnos cremas hidratantes, nutricionales. Sí, acordarnos, bueno, que la piel... Bueno, en primer lugar, ningún bronceado es saludable, ¿no? Nosotros como dermatólogos, lo que tenemos que decirle a la gente es que traten de no broncearse. A veces nos miran como diciendo, bueno, pero bueno, eso sería lo ideal, no llegar a broncearse. Y también pensar en la hidratación. Eso es muy importante en los niños chicos, a veces, viste, que están como que los visten, les ponen de todo y transpiran mucho. Tomar mucho líquido también, ¿no? Eso va... Y comer frutas, verduras, ese tipo de cosas también ayudan en el verano para la piel hidratada y demás. O sea, la buena alimentación se refleja en la piel, en todo el organismo. Y la buena alimentación con frutas, con fibras, con probióticos, es muy buena para la piel. Hay productos, por ejemplo, como los carotenos, ¿no? Que tienen ciertas sustancias como la zanahoria, que te ayudan a veces a broncearte un poquito más. No broncearte, sino que la piel queda con un tono como más anaranjado y eso hace con que simule un poquito más de bronceado. Claro. Pero hay que tener como un estilo de vida saludable y creo que... Y tomar conciencia. Tomar conciencia. ¿Al cuál? Tomar conciencia porque lamentablemente nos encontramos en la consulta cada vez más con lesiones, cáncer de piel, que bueno, a veces... Nosotros tenemos como el hábito ya los dermatólogos que a veces vienen por otra cosa que nada que ver y bueno, revisar al paciente. Claro. Y a veces nos miran como diciendo... ¡Tah! Porque como que no, no le vas a revisar la piel ni a por otra cosa. Pero te encontrás muchas veces con sorpresas. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Sacar la lesión cuando es precoz, cuando es curable, porque ahí te jugás la vida de la persona. Capaz que en seis meses de diferencia... Es mucho. Es mucho. Cintia, ¿cuándo se lanza la campaña? El 9. El 9 de diciembre. Esa semana muchos dermatólogos nos vamos a adherir y vamos a hacer también consultas sin costo en los consultorios. Entonces, bueno, sería cuestión de informarse. Pero es importante no asustarse, sino que cuidarse. Está bien. Cintia, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Vamos al móvil? Vamos al móvil. Dale. Gracias.